El 10 de mayo es un día dedicado a esos seres que nos dieron la vida. Muchos poblanos, quienes perdieron a su mamá, acostumbran festejar este día de otra forma. Al panteón sí le llevo unas flores, le arreglo su sepulcro. Me espero hasta que acabe la contingencia. Mi mamá falleció hace como dos años. Bueno, al final de cuentas estoy acostumbrado también a llevar unas flores al panteón. Aunque ya no esté con nosotros, la figura de mamá siempre va a estar presente, pues es un pilar de la familia. Es ella la que nos imprime en nosotros este sello distintivo de empatía, de cómo vivir nuestras emociones, de cómo manejamos nuestro miedo. Y esta figura nos ayuda a identificar, nos ayuda a fortalecer y a vincularnos con todos los demás para tener esta vida plena. Este nexo, este lazo invisible que hay entre ellos hace que al momento del fallecimiento de la madre sienta el hijo cierto dolor especial. Tras el cierre de los panteones por la contingencia de COVID-19, este 10 de mayo será muy diferente para muchas personas. La visita al panteón, más cálido, es como vamos a ir a la nueva morada, a la nueva casa. En estas circunstancias lo que podemos sugerir terapéuticamente es que la visita que se hace, dado que no puedes salir y dado que los panteones están cerrados, presentes ese respeto y esa relación en un lugar muy tranquilo y muy cómodo en tu casa. Los especialistas hacen algunas recomendaciones a quienes visitaban la tumba de su ser querido. Podemos hacer la distinción entre lo que era la persona físicamente, que ya no nos acompaña, y lo que significaba para nosotros. Este resignificar la pérdida, pues nos da la oportunidad de agradecer que estamos aquí y ahora vivos, ¿no? No necesariamente una persona con una figura materna ausente tiene que sufrir este día. Hay personas que lo llevan a cabo como cualquier otro día, y lo que sí hay que tomar en cuenta es que en caso de que este día, por no tener una figura materna, nos genere algún tipo de dificultad, lo que podemos hacer es precisamente revisar si estoy a lo mejor en un duelo muy reciente, pues va a ser algo completamente normal. En la cámara, Moisés Rivero, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.